Por mucho que traten de explicarnos el significado de las triples A's o de las B's para nuestra deuda, por mucho que se nos hable de rescates o de productos financieros tóxicos, probablemente no hay mejor forma de comprender la crisis, como todo, que a través de las historias, bien contadas, como la de una pareja que pierde su casa, comprada sobre plano y a punto de casarse, que se ha podido ver en la Filmoteca de Albacete, dentro del octavo ciclo de cine económico que organiza la Facultad de Económicas. El actor Fernando Tejero presentó la película a cinco metros cuadrados junto al director de la misma, Mas Lenke, y ante una sala abarrotada. No está basada en un caso en concreto real, pero lamentablemente está basada en muchísimos. Es un tema que, desgraciadamente, lleva mucho tiempo de rabiosa actualidad y me temo que lo va a seguir siendo. Cuando estás elaborando un proyecto, cuando estás haciendo una película, a veces también te impregnan de alguna manera y tiran de ti y se desarrollan de una cierta forma, que hacen que las películas también adquieran su tono y tú vayas también atrás con ellas o detrás de ellas. La francesa Potish, las norteamericanas The Company Men y Margin Call, además de la española, también la lluvia han sido los otros trabajos que se han podido ver dentro del ciclo, que se ha clausurado con la proyección de The Yonesis y en presencia de la directora general del Instituto de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, Susana de la Sierra. El problema es que en un ciclo de economía, pues hablar de una cosa que no sea crisis en los momentos actuales es complicado. Entonces la inmensa mayoría de las películas que se han proyectado este año iban enfocadas a analizar desde distintos puntos de vista el tema de la crisis que estamos viviendo. Nos gustaría que el tema hubiese sido otro, pero por desgracia la situación que estamos viviendo todos, pues hay muchos problemas y al final la gente lo que está interesado es hoy en la situación económica, cómo salir, cómo se ha generado, etc. En total han sido cinco títulos para tratar y vivir, como solo sucede en las salas de cine, problemáticas como la de la difícil situación laboral de muchos, la burbuja inmobiliaria, la empresa familiar, las altas finanzas o la privatización de los recursos públicos.